Mi bichos son mi cum y ni soy perfecto What the fuck you don't, yo con esto te pego En todo tipo de fox y trato los lejos Mi bichos de puta con mil amuletos Mi bichos son mi cum y ni soy perfecto What the fuck you don't, yo con esto te pego En todo tipo de fox y trato los lejos Fumo pena y no llega, no me pesa Tu colmena, estoy enferma, como suena que me huelan las dos suelas Con su shade no me llega, parece cualquiera Pero como pesca toda esta mierda voy con cien Prenda, ciego en plena hasta que no duela Me la pela lo que diga, goto y pela Yerba mal o buena, me lo mecho como cera Todo lo que digo, ni lo así, ni lo milo Siento, llego pestaña, tranquilo Estás bien dormido, yo no me persigo Sigo muerto, vivo, pero no me fío De todo eso, si no le doy mecha y me río Esto parece un psicoboy clan, entra sin estribos Huancho, cerro, el hocico y camina al olvido Asesinos de esos rappers que buscan lo que es mío Te lo que te parece un psicoboy clan, entra sin estribos Si me siento atrapado igual Otro juego más de la sociedad Solo un paso más que mando sin parar No voy a frenar, te quedé requisitado What, what you feel? Estás bien suerte en mi documento Mi abuela muerte está dándome consejos Sin su defecto Un bich hijo de puta con mil amuletos Y un bicho es un mejor y ni soy perfecto What you fuck it don't, que con eso te pego I don't give a fuck, se te canto los lejos Ya no te creo, me siento like Los destruyo y creo Pero no te hagas el cheto, mei El chiste rompe el cora en un segundo Y fue, la morre del brain Llegó el cuchillo, pintó el papel Lo que me caño fue tope To my fucking picture, rey ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!